¡Hola gente! ¿Qué tal? ¡Hola, chaqueteros! ¿Cómo están? No hay stream, no hay stream. ¿Por qué atrás de ti tienes unos tomos de hentai, güey? Porque me gusta el porno, el chile. ¡Oh, ya empezó la intro! A ver. Sonidos nasales. ¡Listo! ¡Porno del bueno! ¡Gaste mi última moneda en este viaje, pero al menos encontré un tesoro! ¡Estoy mamado! ¡Sí, sí! ¡Arriba, abajo! ¡Sí, rompí otro récord! ¡Ah, me rompí la... ¡Ay, tengo hambre! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡No hay dinero! ¿Cómo podré ganar dinero sin trabajar? ¡Ratinoamérica! ¡El videojuego Super Pioro está arrasando! ¡Niños, adultos, mascotas, todos lo adoran! ¿Qué? ¿Y se vende? ¡Como pan caliente! ¡Ah, ja, ja, ja! Las fotos de mis senos valen 10 pesos. ¡Ey, mírenme! ¡Soy yo, Wario! ¡Estoy organizando un torneo de videojuegos aquí en Ciudad Diamante! ¡La entrada cuesta 10 mil monedas! ¡Pero un miserable ganará 10 millones! ¡Y ese miserable podrías llegar a ser tú! ¡Así que apúntense y a jugar! ¡Y a chupar! ¡A chupar! ¡Rar! ¡Ahora convenceré a estos desgraciados para que hagan el trabajo! ¡Dire que los quiero mucho! ¡Necesito que me hagas unos juegos! ¡Mátate! ¡Mamona! ¡Mamona! ¡Pinches burros! ¡Hola, Ash! ¡FDA! ¡FDA! ¡Te llamo después! ¡Número equivocado, perdón! ¡Soy yo! ¡Yo! ¡Mi vieja! ¡Yo! ¡Yo! ¡Wario! ¡Soy yo! ¡Listo! ¡Ahora que todos esos ingenuos se encarguen del resto como siempre! ¡Ni, güey! ¿Sí? 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 ¡Es Niddy, güey! Y yo se hacen todas las chambas de vídeo Me encanta como se asfixió al final ¡Turuntú! ¡Está bien buena la intro! Bueno, otra vez vamos a jugar WarioWare en físico ¡Este! ¡Uy! No sé dónde está mi lápiz ¡Esta es tu letra, güey! ¡Ya sé dónde está! ¡Ay! ¡Pero más no sé dónde está! ¡Ya sé, güey! ¡Güey! ¡No mames! ¿Lo dejaste en la otra letra? ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame buscar! ¡Déjame buscar rápido! Güey, ¿no lo dejaste dentro de la consola o tienes otro que no cabía ahí? ¡No mames! ¿Otro Stylos? Igual puedes usar la uña, güey ¿O no tienes cosas para dibujar? ¡Tengo el de la tableta gráfica aquí, güey! ¡Puedes usar ese! ¡Puedes usar ese! Dicen, ya buscaste la letra... ¡Ay, me voy a ir tú! ¡Pumiso, padecerte! ¡Peter! A ver, Peter, pon la cara de él ¡Ah! ¡Me dieron 10 mil chupadas! Aquí se introdujo eso de que si pagas monedas te dan una segunda oportunidad Sí, ya después quitaron hasta las monedas Sí Muy bien En caso de Wack ¡Llegó el momento! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡En el blanco! ¡En el negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Atención! ¡Les traigo el mejor torneo que verán ¡En sus feas vidas! ¡Que comience el trono Wario! ¡Eh! ¿Está encendido? ¡Que comience el trono Wario! ¡WARIO! ¡WARIO! Niña Misteriosa Niña, salgan cuentas No te preocupes, niña Luego me pagas Tenemos la liga botones La liga giro Y la liga táctil Superen las tres ligas Y se enfrentarán al más grande de los jefes ¡O sea, yo! Si así lo quieres, ya verás Ahora ya lo saben Adiós Este güey es una mamada En amo a Wario, güey A ver ¿Con cuál empezamos? ¿Botones? ¿Botones? ¡WARIO! ¡WARIO! ¿Todo listo? Escúchame bien porque vamos a aplastar botones Primero encuentra la cruz de control y el botón A En algunos juegos tendrás que usar ambos Pero no siempre porque hay unos que usan solo la cruz de control O solo el botón A Y así es como se juega ¿Entiendes? No, da igual ¡Empecemos! No Ya me acordé cómo explico la táctil Gracias, sí Si me acuerdo Y así está ¿Tú, tú, tú? No subí foto a la dinámica de Wario Pero en resumen fue un equipo de Kuros Toki ¡Oh! LOL ¿Qué es? No dejes que sea empresario japonés entre tu casa ¡Sí! ¡Ah! Es como botón, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Es un clásico! ¡Nada mal! Es que este Wario fue un homenaje a varios de los anteriores Y después de este la gente creyó que no habría otro Sí, muchos creyeron que este iba a ser el último ¡Eso es! ¿No está muy fuerte el juego? Yo tengo el volumen moderado en el disco Yo también ¿Cómo lo escuchan ustedes, gente? Dicen que sí ¿Está bien, Dios? Dicen que un poco, sí No mucho, pero un poco Le baja tantito y ya Sencillo ¡Nada mal! ¡Ahí va lo bueno! No Quita el puttero, please No, tú es todo cute Ay sí, todo quiero Este es referencia al primer juego de jefe de Wario ¡Ah, jeep! Que al mismo tiempo es referencia a Wario Land ¡Ah, man! ¡Ah! Pata de pollo ¿Esto ya es Woz, no? Sí, ese es Woz Ah, Woz Así que te dice Woz Nadie jugó Wario World ¡Oh, bonito trabajo! Es un perco de jugar ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¿Qué pedo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Se me cerró el programa! ¿Quién sabe por qué? ¡No! ¿De la capturadora? ¡Qué raro! Ni modo, ábrelo de nuevo ¡Chales! Bueno, espero que les haya gustado el stream, gente Estuvo chido, sí Déjenme, se los vuelvo a mandar Fue breve, al grano Estuvo chido ¿Ya puedo ir a seguir viendo chinguecos? Sí Sí Eh, no creo que vea Oye ¿Qué haces, gato? Pone difícil Vamos a ver los juegos que hizo la chusma de Ciudad Diamante ¡Lol! ¡Ahora le toca a Jimmy T! ¡Ja, ja! ¡Ah, de esta historia me acuerdo! Es la de los... Sí Pite, antes, haz el tutorial de táctil Sí, sí, sí ¿Videos? Ah, ya No, vamos a dejar la táctil para el final Vamos a empezar con la... Giro Ah, ok ¡Empecemos! Esta es la Liga Giro Aquí hay que mover la consola La vas a girar a la derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Solo derecha e izquierda ¿Entendido? Y usarás el botón A también Es el que tiene una A ¿Qué esperas? No mames No mames No mames No mames Muy bien Es el que tiene una A Es el que tiene una A Que guapo Esto en el Wii, ¿no? Sí ¡Lol! ¡Bien! ¡Ahí va lo bueno! ¡Qué chulo! ¿El de manejar es el de aquí? Este es el de Wii Este es el de Wii Sí Te digo, era un homenaje a esto ¡No! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Güey! 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 Esto también era bien sensible Darkcubie, gracias ¡Ay, huevos! ¡Lol! ¡Güey! 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 ¡No hay piernas, güey! ¡Pum! ¡Güey! ¡Güey! ¿Vueces Darkcubie? ¡BONITO TRABAJO! Ya terminaste la ronda preliminar, Ashley y Red te están esperando La entrada cuesta diez mil chupapases, así que arrodíllense Y a chupar Ashley... ¡WARIO! ¡VAMOS! A ver la táctil ¿Sabes para qué es el palito este? Para tocar la pantalla táctil, así, toc, toc, toc Para metérselo por el hoyito del pito ¡Prepárate para dibujar cosas como líneas y así! ¡Ah! Y si se te perdió, vas a tener que usar el dedo porque no te queda de otra ¡Ya está! ¡No tengo cosas que hacer! Me encanta el de la táctil, güey, porque... ¿Para es verdad? Sí ¡Pasca huele! ¡Siguiente! ¡No, mirad, son de las frutas! ¡Eso es! ¿Sí? ¡Es para metérselo por el hoyito del pito! ¡Y si no tendrás que usar tu polla! ¡Y si no tendrás que usar tu polla! ¡No hay de otra! ¡Oh, Peter es muy bueno dibujando! ¡Lol! ¿Este cuál es? Aterrizar Ah, ok Ah, ok, pensé que era más complicado No, no tenías tiempo Oh, bonito trabajo Superaste la ronda preliminar Ahora les toca a Kat y Ana Kat, Ana Oh, gracias, Kassir ¿Ese es Kassirin? Ana Me pregunto si ya les hicieron un Y si no es así, yo haría, haría primero Ya me hicieron un pop hace un par de años A mí me hicieron un pop, sí Jimmy Te... Ashley Jimmy Te... Mira Pussy Oh, no Ay, mira, mira No lo puedo creer Qué suerte tenemos Anda, pregúntale No, mejor tú Hola, chicas Hola Son admiradoras, ¿verdad? Eso creo ¿Tan obvias somos? Ch, 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 ch Jimmy siempre lo sabe ¿Te importa así? Tomen todas las fotos que quieran ¡Ah, no! Oh, lindo ¡Qué bonito! ¡Oh, vamos todos! ¡Con tiempo! ¡Ah, qué manera de posar! ¡Ay, sí! ¡Qué buenas fotos! ¿Nos dejas tomar más? ¡Oh, yeah! Ah, creo que aquí el juego es... Ajá, el menucito es las fotos Ajá Carga ¿Cómo era botones? ¡No! ¡Ay! Era botones Yo lo estaba haciendo con táctil ¡Ay! Ok, era botones ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡¿Cómo?! ¡No! Era mantendo la parte en el aire ¡Ah, me emocioné ya! Este esta dificil Este siempre lo perdia Ay dios Era la Era la gota De verga No Perdí el toque Jefe No pasé Espantaste a las viejas De hecho banda Ustedes no están para saber esto Pero toda la gente Toda la gente que quería una foto con Eevee Cuando vino a México Tenía que hacerle este minijuego Loool Espectáculo Ojalá fuera tan fácil Si Espectáculo Es el más complicadito de lo que aparenta Música Ay Ay Perfecto A la derecha arriba. ¿Qué tal esto? No pierdas el paso. ¡No! ¡Maschar, güey! ¡Bien! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, güey, suerte! ¡No me acuerdo cuál es! ¡Tampoco! ¡No! También, sí, es homenaje a los hilos de Punch Outro. ¡Si le ganas! ¡No! Ok. ¿Ya está? Es que le dicen que se llama Cebollano. ¡Gracias con Leopard! ¿Es tu Leopard? Suave. Digo, suscrito. ¡Gracias! ¡Es verdad que alegraste nuestra noche! Te paso las fotos, ¿sale? ¡Gracias! ¡Oh, un gatito! ¡Adiós, gatito lindo! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Felicidades! El modelaje de gatitos es la nueva onda. ¡Ahora prepárate! ¡Porque viene Mamona! ¡Mamona! Es Pussy por Pussy, exacto. ¡Ah, es Pussy por Pussy! ¡Mona! Ashley. ¿Todo listo? ¿Esto es de Giro, no? Sí, es Giro. Sí. ¡Y el botón A! ¡Es el que tiene la A! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo conseguiste, Ashley! ¡Invocaste a un demonio arripilante! ¡No te preocupes! ¡Yo te lo traduzco! ¡Dice que tiene hambre! ¿Hambre? ¿Eh? ¡Pobrecito! ¡Lleva varios días sin comer! ¡Sin coger! ¡No puede ser! ¡La culpa es del Conde Boralotó! ¿El Conde Boralotó? ¿No lo conoces, Ashley? ¡Es el demonio más hambriento del mundo espectral! ¡Es insaciable! ¡Mientras más come, más hambre tiene! ¡Y se roba la comida de todos! Tranquilo. Te ayudo. ¿Te vas a enfrentar al Conde Boralotó? ¡No, no, no! ¡Es un demonio escupefuego y da miedo! ¡Tengo que ir yo también! Obvio. Necesito una escoba. ¡Listo! No temas. Yo me encargo de derrotar al Conde. Espérame aquí, ¿de acuerdo? ¡Buena suerte! ¡Pero si puedes hablar! ¿La voz de Ashley quién es? No sé. Me suena la voz, pero no sé el nombre de la actriz. ¿Quién en el chat se gusta? Son bien creativos estos microjuegos. ¡Uy! ¡Ay, no me pastan, a ver! ¡Vaya! Dicen que está voz de bombón, ¿no? Ah, entonces sí. ¡Wey! ¡Tuve que supergirar mi brazo! ¡Rasura! ¡Rasura! ¡Rasura al planeta! ¡Wey, no! ¡No! ¡Lol! ¡No! 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 Heado de kara. ¡No! 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 Es Cristina Hernández su voz, dicen. ¡Es Cristina Hernández! No se nota. ¡Ay, West! ¡Uy, casi! ¡Increíble! Cuidado, Sponka. Más que la luna parece una galleta. ¡Huevos! ¡Qué difícil estuvo ese! Ok. ¿Cuál está? ¡No! 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 Mejor de lo que pensé. Llegó el momento. Vamos, tú puedes, güey. Tú puedes. ¡Ah! Ya me acordé de este. Ajá. ¡Ay, güey! Jajaja. 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 Es una avestruza en ese vecindario. Jajaja. Me distraje tantito. Jajaja. 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 ¡Y buen! Jajaja. 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 Por ahí salió un informe que dice que esa fue la serie más pirateada del año. Ya está ¡Derrotamos al Conde Boralotá! ¡Ya no es un Conde malvado! ¡Mira! ¡Lol! ¡Eso mismo digo yo! ¡Bien por ti! ¡Lo lograste! ¡Luperaste la prueba, Peter! ¡Bien por ti! ¡Ahora le toca al Dr. Crygor! ¡Ese Wario se las verá conmigo! No he acordado de esto ¡Desapareceré su feo bigote con todo y su fea carona! ¡Gol! ¡Al! ¡Colo! ¡Iris! No he acordado de eso Sí Cada vez que pasas tanto la historia de la niña sigue avanzando ¡Vamos! Esta está chida Y yo sí, ¿no? Aquí es donde imparten la prueba para ninjas Si logramos pasarla, nos darán nuestros certificados de ninjas Vamos a registrarnos con la ninja de la entrada Es bellota, ¿no? No creo que sea una ninja Las apariencias engañan No sé Mira, está bien alerta ¡Tienes razón! ¡No! ¡Voy para allá! ¿Ah? ¡Ya regresé! ¡Qué hay que hacer! ¡No! 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 Tenemos que acabarnos todo lo que nos sirvan ¡Sí! ¡Esta es la mejor prueba del mundo! ¡Puero todos esos plotos! ¡Ay, pavo! ¡Esta es táctil, ¿no? ¡Soy de monzono! ¡Pizza! ¡Sopa! ¡Sushi! ¡Pilete con mantequilla de ajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Tenemos que irnos! ¡Se hace tarde! ¿Estás lista, Ana? ¡Sí! 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 ¡Vamos! Dice que Annie Rojas es la voz de las dos ¡No lograste! ¡Oprime, güey! ¡Oprímelo! ¡A oprimir! ¡Buena técnica! ¡Ok! Díseme, Elise, adivinen ¿en qué evolución es plegatito? Pista ¡Yo! ¡Yo! ¡No me dijo ella! ¡No me dijo ella que casi se lo papega un Murkrow de la cristal del Overworld! ¡Lol! ¡Ya como son a niveles más altos a veces! ¡Ahí está! ¡Buena técnica! ¡Buena gato! Recuerda que es con cuidado ¡Exacto! Es más, si eres rápido para que no se pegue Dice ¡Me encanta Wario Nibby! ¡Cómpramelo luego! ¡Ugh! 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 ¡Yo hacía eso cuando estaba aburrido la escuela! Así pones el escudo de la bandera Ana Primaria ¡Sí! ¡Banda! Melisa es la única persona en el mundo de la cual Nibby recibe orden ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Pobre japonés! ¡Hora de chambear! ¡Plancha! ¡Plancha! ¡Qué plancha en 2023! ¡Luego te compro el de Switch, Melisa! ¡Ay! ¡No sabía que eran músicos, güey! Mira, mira De puro tocar en su piano al Peter ¿Cómo? ¡En hebra! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ay! ¡Es que yo le pequé al hilo y no funcionó! ¡Lol! ¡Ay, güey! ¡Ecosadora demasiado! ¡Más! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Nice! ¡Ah, mi lejos! ¡Pancha, mamá! ¡Ahí está! ¡Qué despesa! ¡Ya les quité la imaginación a los niños! ¡Y cebolla que supera más de 50! ¡Nada, está en el modo de historia, Melisa! ¡No es hasta que pierda! ¡Oh, ya me acordé cómo era este! ¡Ajá, era de imitar la imagen, ¿no? ¡Ajá, es imitar la imagen! ¡Uuuuuh, güey! ¡Está, cabrón! ¡Ni tanto! ¡Ni tanto! ¡No, no ha separado! ¡Me ha separado, Peter! ¡Pancha, está bien! ¡Ah, tú, 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 dale! ¡Quiero recordar que el nivel 1 no es muy exigente! ¡Ajá! ¡El de chocolate! ¡Luego el de vainilla y después el de fresa! ¡Son tempo! ¡Vainilla y... ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Y echaré cacho! ¡Uy! ¡Está fácil, güey! ¡Mira, mira, mira, vi el malaquero! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Eh, si la pasas! ¡A ver! ¡Mínimo 60! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ni me toco muy permiso! ¡Ok! ¡Sacaste una C! ¡Güey! ¡Qué horror! ¡Está divertido ese minijuego! ¡Vamos a probar el examen de catadores! ¡Catadores! ¡Pero no era la prueba para ninjas! ¡Ninjas! ¡No! ¡La de ninjas es ahí! ¡Eh! ¡Hola! ¡Perdón! ¡Me atoré en el ninjadoro! ¡¿Qué? ¡Ninjadoro! ¡Ninjadoro! ¡No! ¡No nos podemos quejar con esta comestud deliciosa! ¡Ahora! ¡Para 9 volt! ¡Ninjadoro! ¡Ninjadoro! ¡El ninjadoro! Dicen que ese es el Rigby. ¡Ah, sí! ¡Pacho, qué porquería! ¡Ninjadoro! ¡Es el Scott Pilgrim! ¡Ninjadoro! ¡Ninjadoro! ¡Aquí sale la mamá, ¿no? ¿Creo? ¡Sí, la mamá es personaje aparte! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Qué rico! ¡Amora! ¡Sí, sí! ¡Mamona! Veamos qué puedo llevar. Hola, mona. Hola, Franky, ¿no? ¿Te puedo ayudar en algo? Tengo una fiesta esta noche y no sé qué ponerme. Estás en el lugar correcto. A ver qué color tienes en mente. Bueno, dime qué tipo de cosas te gustan más. A ver, me gustan los postres y los peluches. Sí, ya entiendo tu estilo. Ay, también, Wario. ¿Qué? ¿Wario? Sí, Wario. Es un ícono. Con ese bigotazo. Si tú lo dices, también me gustan el estilo que traes. Mira esa corbata. Es tan de moda. ¿Esta corbata vieja? Anda, Joe. Dime qué tipo de look me quedaría bien. Pues, te tengo que pensarlo bien. Algo tierno como peluche. Y feo como Wario. ¿De verdad te gusta mi estilo? Quizá debería ponerme esta corbata más a menudo. ¿Eh? ¿Mona? ¿Mona? Mamón. Me probaré esto y me dices qué te parece. Oh, sí. Sí. Yo no sé cuál es la interfaz de aquí. Está bien bonita la interfaz. Es el tercero. Yo quiero irnos lo mover con el táctil, mierda. No mames. Ay, Dios. Llega botones. Otro clásico. Eres increíble. Los vestiditos de mono. Uy, este es el que sale en Smash. El de Smash, güey. Sí. Y también estaba en el primer Wario World. Izquierda. ¿Cuál traiciona, man? Dicen que es el de DS. Este es el de 3DS. 3DS. Ajá. Mmm, es un pape. Ya lo tienes. Paumot. Es de... Esquiva. Dicen que la voz de la mona es la misma que la traicion. Lo canceliste. Ay, sí es cierto. No había fijado. No te quedes atrás, ¿eh? Otro clásico. Uy. Uy, de la pasión. Por poco y no la logras. ¿Cómo? ¡Cacan, cacan, cacan! Está chido ese. ¿Este? Pero ese, ¿no? Ok, ok, ok. El color más que nada se notaba. Ay, güey, gran círculo, güey. Es Platún, güey. Platún. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me resta que el vestido que sí está trayendo el güey sí es el... Correcto. Derecha, derecha, derecha. Ahí, ahí. Ahí está, ya. Eres una carie, felicidades. Vamos a subir el ritmo. Vamos, es un perfect, güey. Sí lo hace. Sí, es ese. Sí, es que no. Sí. Ajá, ahí está. ¡Impergable! Se veía bien raro. Sí. ¡Perfectísimo! ¡Ya perfect! Siempre me da más a veces. Nada, ¿ves? ¡Uy! ¡Es de que no lo lograba! Mira, mira, se lo va a echar perfecto. A ver, a ver, a ver. Ese era el original de ello también. ¡Uy! ¡Ya me acordé de este! Sigue así. Mmm, no, se puede machucarse. ¡Ese puede ir chueco! ¡Se puede ir chueco! Ajá. ¡Encontré el atuendo perfecto! Lindo como peluche, feo como Wario. ¡Encontré el look ideal! ¡Hey, Joe! ¡Una pregunta! Sí, mona. ¿Qué tal? Si vienes a la fiesta también. ¿Conocerás a gente como tú? ¡Así, con estilo! ¿Eh? 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 Gracias por invitarme, mona. Han pasado tantos años desde que no voy a una fiesta. ¡Ay, no! ¡Llegaré tarde a mi fiesta! No sabría bien qué ponerme. ¡Los vemos, Joe! Pero si dices que tengo estilo... ¡Espera! ¡¿Quién es? ¡Felicidades! ¡Lol! ¡Paborsito! ¡Mamor! ¡Felicidades! ¡Tocan los furros! ¡No! ¡Oh! Transmitir en vivo es la idea más millonaria que se me ocurre! ¡¿Verdad, Miby?! ¡Te digo todo lo que necesito! ¡Dinero! ¡Y más dinero! ¡Vosotros, mi like! ¡Sí, güey! ¡50 bits! ¡Puede ser el dulce olor de la victoria que sale de esta cosa! ¡Es la idea! ¡Es la mejor idea! ¡Dinero! ¡Visa, Melissa! ¡Es el Nif! ¡Es igual! Este es Hero, ¿no? Este está bien chido. ¡Me encanta! ¡Puede ser hay hongos en parajes tenebrosos y escalofriantes! ¡Ay, Igor! ¡Ay, qué alivio! ¡Me asustaste, Mike! Sí, ese soy yo. ¿Seguro te preocupaste? Sí, cómo no. No tienes que decir nada, Mike. Yo sé que me extrañabas. ¡Asco! ¡Detecto una señal! ¿Señal? ¡Parece una frecuencia paranormal! Dicen que las señales de aquí son de ultratumba. ¡Hay fantasmas! ¡Seguro que esta es otra de tus bromas! ¡Los fantasmas no existen! ¡Jijijiji! ¡Aaaaaa! ¿Quién eres? ¡Cargando! ¡Saludo! ¡Ay, pero qué... ¿Qué hace un robot aquí? ¡Me llamo Doris! ¡Mi creador me trajo a este bosque para abandonarme! ¡No! ¡Iniciando identificación! ¿Quién haría algo así? ¡Lol! ¡Identificando! ¡Mi creador! ¡Tú me abandonaste! ¡Jajajaja! ¡Ha llegado la hora de mi venganza! ¡No, no, no! ¡Yo no fui el juro que no! ¡Lalalalá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No va! ¡Al chile! ¡Es que bueno! La voz de Kragor es la misma que el de Magui, Dr. Strange, el villeno de Vacas Vaqueras... Es Hero esto, ¿verdad? ¡Sí, es Hero! Soy ese. ¡Un desempeño ejemplar! Soy ese. ¡Impresionante capacidad! ¡Máxima aceleración! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No va a ver! ¡Qué buen efecto de sonido! ¡Ay, no! ¡Era! ¡Giro! ¡Ay! ¡Girar! ¡Sí! ¡Pulsaste el botón, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué pedo! ¡Oh, no! Oh no ¿Cómo? No sé si te pegó el OVNI pero... Está raro Pero nada, hasta queda uno ¡Claro! ¡En mí! ¡No, no, no, güey! ¡Listás! Oh no, son dos corres ¡Uy! ¡Ay, suerte! No pares Bombeale No Sí ganas, sí ganas, sí ganas Está bien jodido ver esto mientras me ves la pantalla Sí, no puedo verlo bien ¡No puedo verlo bien! ¿Aplicaron la rubber banding o no? No... ¡Eso te leeen! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo logramos! No va a chavar el desenlace ¿Por qué la trajiste de vuelta? Porque no la iba a abandonar dos veces, Mike ¿Y por qué la habías abandonado antes? Buscando Accediendo a la causa de abandono La causa ha sido encontrada ¿Saben qué? Olvidé los hongos que había recolectado Mike... Paliza inminente ¡Felicidades! ¡Lol! ¡Lol! Por los de la ira ¡Lol! Liga táctil ¡Los Nintendos! ¡Los Nintendos! ¡Por la luz! Otra vez, Matis ¿Te aburres, hijo? ¡Claro! Esto es lo peor ¿Quién dijo eso? ¡Fui yo! ¡Fronk! ¿Cómo? ¡Ese es el que sale en el siguiente! ¡No puedes venir conmigo a la escuela! ¡Las mascotas están prohibidas! ¡Y Tori, por eso! Estoy viendo de nuevo la historia de los Pikachu y Violetas Y la verdad, me encanta la historia Y recuerda que debo de pagarles por mis derechos y no tener anuncios ¡No! 100 menos 56 Tu personaje tiene 100 puntos de vida Si el enemigo le quita 56 ¿Cuántos le quedan? 44 Correcto Ahora 42 por 12 El ataque de un mago hace 42 puntos de daño Si lanza 12 ataques, ¿cuál es el total? 504 Eso es Eres un matemático Que no, no lo soy Solamente estaba pensando en los videojuegos Esa es la idea Plantéatelo como si fuera un RPG ¡Adiós! Soy el héroe de las batallas matemáticas Algo así Debo multiplicar mis esfuerzos y así restar a mis enemigos La neta es una buena forma de planteárselo a un niño Sí, de hecho ¡Ah, qué bonito! Mujer Mujer ¿Esto fue en Nintendo? El sensor del amor de Nintendo, sí El sensor del amor de Nintendo, sí El peinado, sí ¡Bien ahí! Sí, pero no cachaba cuál era No, no mames ¡Genial! ¡Qué increíble! Me encanta la referencia a Dragon Quest Me encanta la referencia a Dragon Quest Me encanta la referencia a Dragon Quest Ah, que así funciona el Mario Maker, ¿no? Que si agitas al personaje se convierte en otro similar, ¿no? Ajá Super ¡A toda velocidad! ¡Arriba! Director NFC, sí NFTS, sí NFC Mira, lo encontraste, güey, tu loco ¡Guey! ¡Guey! ¿Por qué no te dejan buscarlo en el hoyito del pit? La uretra, güey ¿Cómo? De nada Referencia Brain Age Ajá No Este no sé que sea de referencia, la verdad No sé, güey Está muy amplio Sí, está, está muy, muy oscura esa referencia Agarra el pescado Tengo Tienes que darle al pescado, el gajo ¡Ah! No lo había entendido ¡Sangrejo! Está muy chido la referencia a la Ultra Hand No lo había entendido No lo había entendido Tú sí sabes ¡Nos salvaste a todos! Y así fue como salvé al mundo ¡Eres mi héroe! Gracias, vasallo mío No me llames así ¡Ja, ja, ja! Lo dejan plebe, güey! Por eso, quedaré la mitad de mi postre en la cena No, no, quédatelo Un viejo como yo debe cuidar la dieta ¿Qué viejo? ¿Qué edad tienes? Acabo de cumplir uno Sí, sí, pero tomo té de ajo para lucir más joven ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué sabes?! ¡Qué güey! ¡Lol! Té de ajo Debe saber bien mal eso Sí, está... Culerón Pero es bueno para la garganta Para enfrentar a Wabio Necesitaré energías ¿Tú también necesitas? No, no, no Terminando voy al estadio No Quedan todo el... Cantaron hoy desafío a Metapod ¡Junk Cricket! ¡Past! ¡Rible! ¡Speed! ¡Pinches furros! ¡Ay no otra vez! Este tráfico está horrible Pero ganamos más con tarifas intergalácticas pero es que nos pueden pegar oye piénsalo es un ovni si te pones a pelear saldrás perdiendo los profesionales seamos pacientes no siempre tan centrados pitch voy a calmarme pero qué es eso un láser esquívalo directo yo creo que ese sí los dios hasta aquí llegué me ves cara de nada no porque tienen la bandera de perú es un episodio cualquiera de un show más no hice nada no hice nada y lo pasé porque está intentando ser con táctil el botón la caguillera no no chale El tercero Otra referencia, otra con quest Otra referencia, otra con quest No le entendí Me va a llegar a él, por favor ¡Electropeters! ¡Electropeters! ¡Papu! ¡Ay! ¡No le! ¡Ay! Pura ancianita ¡Ay! No le entendí ¡Ok! 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 ¡Hijo! A ver si la libras ¡Electropeters! 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 ¡Agárrate! ¡Más bien! ¡Huevos! ¡Bien hecho! ¡Este es de los cl... es del primero, ¿no? Sí, que también es del enlace ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Era leer lo que... era leer lo que decía Y seguí las instrucciones, decía mantener oprimido Ahí pulsar izquierda ¡Cintrones ablachados! ¡Si eres mapache, nos despidieron! ¡Cállate cara de nalga! ¡Pendejo! 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 ¡A ver si te pones a leer! ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¡Mohamed es el nombre más común en la Tierra! ¡A ver si te pones a leer! ¡Cuántos gatos amarillos espaciales que hay allá afuera, eh! ¿Por qué no dijiste que tenías 25? ¡Más bien! ¡Aceleramos! ¡Yo soy mi clubby! ¡Uy! ¡Uy! ¡Más referencias! ¡Uy! ¡Electropitas! ¡Electropitas! ¡Más bien! ¡Vamos Pitín! Tranquilízate Chapatín Yo lo entendí bien la verdad pero bueno Era llegar vaya Llegar sin que te viera Es el mobo rey Barco basurero es el nombre más común de la tierra A ver si te pones a leer ¿Por qué el barco basurero regresó? Solo tienes que convencerlos de que eres barco basurero El gato amarillo de Vex Más bien Racismo en minicorda Bien hecho Hola hombre Ya ya lo entendí Te pusiste a leer Mira mira primero perdió y ahora es un perfect wey Desarrollo de personaje ¿Urgan? De la nariz Un juego de De naves Wey si los juegos de naves fueran buenos Ay mira combo breaker Combo breaker Power up, power up Un juego de naves No huevos La mierda Un juego de naves No huevos No huevos Es arte wey Si no wey No me acordaba de este juego Tan chido Es de los mejores este Wario World Gold si es tal vez de los mejores El que estabas jugando de Switch también se veía muy bueno eh Si, yo creo que la cosa esta entre este, el de Wii y el de Switch Dribble, cuantos nos faltan Todos ya huyeron, Spades Oh, quiere decir que ganamos Si, eso parece Cara de narca Y encima, estamos vivos Y todo gracias a que mantuvimos la calma La calma En fin, así es esto de manejar Regresemos a casa, Dribble En marcha 777 Las tarifas intergalácticas se ganan más Me encantan como estos fueran evolucionando de... ¡Buscar taxistas de confianza! Normalmente eso no es tan peligroso Ahora ve, 5 volt está esperando ¡Pendejo! Ahora la siguiente, con el 18 volt Se viene la batalla de rap Oh, la batalla de rap Ah, con la niña esta, ¿verdad? Sí Sí 5 volt 18 volt Venga Y es donde dice su edad, ¿no? Sí Ahí es muy grande Ay, güey, como el emolador Me falta menos para el verano Mi consola apunta Mi consola apunta Me la robó ¿Eh? ¿Quién te la robó? ¿Eh? Me llamo Treceamp Y la consola ya es mía ¿De verdad no me conoces? Mis rimas son feroces Me salen sin pensar Al prender los altavoces ¿Defiendes a los niños? ¿Quieres una medalla? Le devuelvo la consola Si me ganas la batalla Perdóname, amiga, si me siento apenado No hay nada peor que un niño desconsolado Ahora vas a ver que rapear es lo mío Te arrepentirás de proponer el desafío Uy, qué miedito Si no me equivoco ¿Crees poder ganarme? Qué ingenuo Qué loco ¿Quieres batallar? Dejemos el preámbulo ¡Despierta! ¡Anímate! ¡Pareces un sonámbulo! Si te gustan las consolas En vez de robar Te regalo la mía si me logras ganar ¡Ánimo, DJ! Tu ritmo no falla ¡Luces, música y que empiece la batalla! El asesino está muy callado desde esta canción, eh Está bien vergas esta Me encanta que hace el juego de palabras Me encanta que hace el juego de palabras con niño desconsolado, güey ¿Por qué me quise la consola? Ajá ¡OUUUUUUU! Este vale el de William, no? Let's go el camino por cada edad sigo no me acuerdo NO es que bonito si Están orinando El Donkey Kong 3 ¿A misil? Ok, a misil ¿EPICO? ¿Dónde está el Hombro channel? ¿Es eso? ¿Es un juego Indie? Ni nunca lo había visto El rojo Ay si wey No, no mami Esquipido Es Mario Galaxy Pero así wey Mario Galaxy wey Si, básicamente nivel 1 Pero resumido wey Aja, esta cortado, si Soy un verga Bien jugado Soy el rey del rap Mi consola, muchas gracias Al cabo que ni la quería Ya son los rivales entonces Bueno, y cuál es tu escuela? La primaria diamante Estoy en cuarto ¿Qué? Búscame en el recreo cuando quieran la revancha Me ganó uno de cuarto No No Me ganó uno de cuarto Yo siempre creí que este pendejo tenía 18 años Por eso se llamaba así wey No Es un niño Es un puto niñote Ajá, es un puto niñote Seguro que todos esos perdedores ya se dieron por vencidos ¿Qué? ¿Ya superaron 8 niveles? ¡Lol! Van a ver Esos aliencitos no eran del Orbulon Del Orbulon, ajá Junk Cricket Master Mantis ¡Conofermo! Master Mantis No fumen niños No fumen niños Cricket Sí, maestro Este día Nuestro entrenamiento será más difícil de lo normal Sí La verdadera fortaleza surge al entrenar cuerpo y mente Cierto, maestro Por eso he seleccionado este peligroso lugar ¿Aquí? Y ahora Maestro No parece nada peligroso Despeja tu mente y lo verás ¡Lol! Ya lo veo Montaña rusa La Cromaconda Una serpiente gigante Que va a toda velocidad Y los rápidos Una caída libre En tronco desde lo alto de una catarata Para vencer disciplinados debemos ser Este es El mejor entrenamiento de todos Con humildad Recibo sus enseñanzas Vayamos primero a los corceles adorables También conocidos como los potros salvajes Hay que domar una manada de potros furiosos que corren desbocados ¿Enfrentarías a la mismísima muerte? Sí, maestro No, amas Amo este juego Ok Es táctil, ¿no? Eso es porque jugaste en el DDS, de hecho ¡Toma eso! Mapache, qué porquería Pásalo, güey Era pásalo Sí, pero... Ay, bueno, ya Si hubiesen hecho que el otro güey resaltara un poquito más, la verdad Abajo Ay, pendejo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Apúrate! ¿Estás bien? ¡Genial! ¡Gracias! ¡GENIAL! ¡Eso es! Planeo retirarme del béisbol cuando cumpla 80 años ¡Lol! ¡Impresionante! ¡Los vas a retirar muy tarde! ¡Qué técnica! ¡Apúrate! Estos están dificillos, ¿eh? Sí ¡Rojo! ¡Impresionante! ¡Qué técnica! ¡Ay, wey! Las gatas jugando con una caja ¡Eso es! ¿En serio? ¿O qué? ¡Pues sí! ¡Ay, wey! ¡Qué fetiches! ¡Pinches furros! ¡Pinches furros! ¡No mames! ¡López Obrador lo jugaría con su turno! ¡Pinches furros, wey! ¡Ya para! ¡Pinches furros! ¡TUrra eso! ¡Más bien te alerta! ¡Sí es un rojo y todo, wey! Hace como el Malco ¡Uy! ¡Sí, mira, lo hizo como el Malco! ¡Lo hizo como el Malco! ¡El Marco! No, el Marco se murió ¡El Malco! Lo hizo muy mal Aquí tienes tu estúpida chusa ¡Tienes una chusa! ¡Ah, ese capítulo es buenísimo! Es en donde, es las dos versiones Sí, las dos versiones Ese curcel me enseñó lo que significa La nobleza El amor El amor Cricket, ¿quién es esta joven? Niña, ¿otra vez tú? Ya te dije que no soy tu poli ¿Cuál es la siguiente elección? La rueda diamante Pero primero reporta a la niña extraviada ¡Enseguida! ¡No estoy extraviada! ¡Extroviada! ¡Muy bien! ¡Te felicito! Sigue Orbulón ¡Orbulón! Amo ese nombre Está hecho de orbo ¡Orbulón! Bueno, sigue Liga Botones Güey, sigue mi vieja ¡Orbulón! ¡Mi vieja! ¡Esta historia era la de la chingadera de hacer ejercicio! ¡Me encanta! ¡Con todo! ¡Vieja, güey! Míralo ahora ¡Míralo ahora! ¡Nueve volt! Debe estar por llegar ¡Esta es la franquilla! ¡Oh, diamante! ¡Jeje! ¿Qué? ¿Su nuevo programa? Señoras y señores Hoy tenemos para ustedes este maravilloso sartén ¿Un sartén? ¡Su brillo brillante brilla brillosamente! ¡Guau! ¡Se calienta al instante, alivia los dolores de espalda, mejora las calificaciones y multiplica su fortuna! ¡Increíble! ¿Le gusta? ¡Sí! ¡Pero qué espera, llame ya! ¡Pero primero! ¡Ejercita esos fracuchos brazos! ¿Cómo? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Estos sarténes pesan una barbaridad! ¡Es casi imposible levantarlos! ¡Pero quién inventa estas cosas! ¡Antes de comprar! ¡Vamos a fortalecer esos brazos! ¡Esta es pecorriño, pero no arruinó en México! ¡Después de unas 3.000 repeticiones! ¡Tendrá unos músculos como los míos! ¡Qué pedo! ¡Regresamos después de estos anuncios! ¿Anuncios? ¡Quiero ejercitarme ya! ¡Qué pedo! La teletienda, gente. Ya casi lo hago con táctil. ¡Ay, güey! ¡Gracias, Nyx, va! ¡Gracias, Nyx, va! Al final me terminé con la DMH Stories 2 solo por el astalos. Y yo quiero ser el padrastro de 9 voltios. ¡No, güey! ¡No, pues yo también, güey! Nada más que el astalos sale mid-game, ¿no? Un poquito tarde. No me acuerdo. ¡Apresúrate! Están en la zona de lava. ¡Ah, ese juego de 3D se estaba bien chido! Ese sí se aprovechaba bien del 3D. ¡Huevos! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Sácala! ¡Sácala, métela! ¿Era de Wii también? ¡Era de Wii! ¡Aja! ¡Güey! ¡Me encanta cómo referencian a la Virtual Boy! ¡Qué gran esfuerzo! ¡Va más rapidito! ¡Vamos rapidito! ¿Cómo? ¡No entendí! ¡Qué mal! Eh, pulsé los botones, pero no. ¡Acércate! ¡Güey! ¿Lo podía acercar? No, no se lo vi a parar. ¡Ay, güey, mira! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡No, mames! ¡El de Awakening! ¡Güey, está bien chido! ¡Güey! ¡Increíble! ¡Suerte, cariño! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! Tu puedes Estoy tan orgullosa de ti Hola mamá ¿Tienes hambre? Hay hamburguesas ¡Sí! Perdí mi juego favorito para siempre ¡Ay pobre! Ahí lo tienes ¡Mamá! Aquí se perdió pero en la versión japonesa te dicen que la sartén empezó en realidad una tonelada ¡Oh! La niña Lulu la heroína de Luskid ¡Me quedé dormida! ¡Mira nada más que hora es! ¡Wario! ¡Quédate donde estás! ¡No te olvidaré! ¡Ja! ¡No! ¿Sí? ¡Penny! ¡Penny! ¡Por la ciencia! ¡Por fin lo conseguí! ¡Vaya! ¿Es un invento nuevo? ¡Así es! ¡Abuelo! ¡Permíteme mostrarte el tónico tonal! ¡Interesante color! ¡Convierte la voz más fea en angelical! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Con este tónico podré convertirme en una estrella de pop! ¡Estrella de pop! ¡Qué manera de aplicar la ciencia! ¡Anda abuelo! ¡Ayúdame a probarlo! ¡Aaah! ¡Mi voz! ¡Suena tan suave y angelical! ¡No, si no! ¡Qué hermosa voz, abuelo! ¡Pues sí! ¡Supongo que sueno adorable! ¡Aunque debo confesar que deja un sabor de boca de sagrada! ¡Abuelo! ¿Qué te pasa? ¿Es tu panza? ¡No te preocupes! ¡Tengo un elixir que te ayudará! ¡Tarán! ¡Está lleno de bacterias de las buenas! ¡Vamos! ¡Tómatelo! ¡Yakul de fresita, güey! ¿Alguien te preguntaste, Melisa? Los que jugamos fueron los de Wii y DS, vaya. Este es de 3 DS. ¡Sensacional! ¡Ah, es giro! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah, si funciona la música, ¿verdad? ¡Sí! ¡Cuál hubiera sido tan fácil tocar el bien! ¡No entendí! ¡No, yo tampoco! ¡No sé la verdad! ¡Tiene que ser que le golpearan! ¡No sé! ¡Hola, Noria! ¡Yo soy N! ¡Ah, con N! ¡Sí! ¡El líder del equipo Plasma! ¡Plasma! ¡Vamos! 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 ¡kov pokaje! ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, se ve bien creepy Los dentistas dan miedo Una orina ¡Way! Me voy a morir, Ed Me voy a morir, Ed Una sandía El Souka Game El Larry Larry, capija ¿Qué peor? La música de la barra, ahí está Ok Es el de los baños, creo O similar Es el vieja ¿Cómo? Es el color de la ropa Ah, ok No había entendido No había entendido No había entendido Ajá Bien hecho Técnica infalible ¿Ya te sientes mejor, abuelo? Sí, gracias Tu elixir funcionó Supongo que tendré que hacer algunos ajustes en mi fórmula del tónico Bien, empieza por el sabor repugnante Sí, lo tomaré en cuenta Y, ¿Cuánto más durará el efecto? ¿Eh? ¿Eh? ¡Jajajajajajajajajajaja! ¡Felicidades! Yo quiero este delixir, banda Para que suene la voz así Científica estrella Está bonita la canción de Penny Pero es esa en el de Switch En el primero Arbulón 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 Despegamos ¿Hambulón? ¿Qué está pasando aquí? Gracias Vuelve pronto ¿Hambulón? ¿Hambulón? ¿Qué va llevar? Voy a querer unas papas Pero dame las congeladas Salen papas fritas La comida terrícola es exquisita Voy a pedir algo más ¡Lol! Hamburguesas diamante, ¿qué va a llevar? Quiero una malteada Pero bien picante Sale una malteada cáustica ¡Rico, rico, rico! Deja un arder tan refrescante Él cree que es un producto por web Hamburguesas diamante, ¿qué va a llevar? Quiero nueve hamburguesas épicas, por favor No, mira Lo siento, solo nos quedan dos ¿Qué? Dije que necesitan ser dos No te preocupes, terrícola Si necesitan ser dos Yo me encargo ¿Señor? Paciencia, por favor ¡Estoy buscando la materia prima! Que sea buen razón ¡Güey! No, va a ser un genocidio de cerdos ¡Cerdito! ¡Pero los hamburguesas son de res! Este es táctil, ¿no? Sí Es Ludovico Y Federica Dicen que es Alfonso Obregón, el Orbulón ¡Orbulón! ¡Ah, es el Chueg! Es la voz del Chueg, güey ¿Qué? ¿Cómo? Con formas La voz del Orbulón es la voz del Chueg y de Fakashi ¡Scene! El Rayner, güey ¿El Rayner? Sí El Rayner Shrek Y no me lo puedo tomar en serio La voz del Chueg ¡Scene! 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 ¡Venga, güey! ¡La planta! Ok, no había entendido qué era hacer una línea ¡Por mis huevulas! Por mis huevulas Este siempre está presente ¡Más rápido! Mmm, pues esto Lo tengo ¡Delicioso! ¡Eres solamente superior! ¡Ja! Lo sé ¡Celestial! Ok Preguntas ¡Sos! ¡Sos! ¡Sos LAL! ¡El mejor prostituto! Encuentrales una figura ¡Gracias! ¡No va a ser fácil! ¡No va a ser fácil! ¡Al ladrón! Ok, encuentras ladrón Ya lo vi, es ese de allí, de la derecha izquierda ¿Es este, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Me recuerdo el minijuego de Mario Party 3! ¡Tantos chanchitos! ¡Tantos chanchitos! ¡Ay, qué bonito! ¡Conmigo! ¡Ya los tengo! ¡Se ven deliciosos! ¡Qué! ¡Aquí están los cerdos que pediste! ¡Yo! ¡Yo no pedí esos cerdos! ¡Eh! ¡Entienda! ¡Aquí no preparamos animales! ¡Entonces no los quieres! ¡Saque a esos puercos de aquí! ¡Que me van a despedir! ¡Perdón! ¡Vámonos chanchitos! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Felicidades! ¡Chanchito! Va a aceptar tu premio un chanchito Te lo puedes comer ¡Mmm! 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 Nunca me has visto jugar a mí en las grandes ligas. Prepárate para la liga ultra. ¡Ultraaaaaaaaaa! ¡Ah, ah! ¡Ay, mami! ¡Lol! ¡Manos a la obra! ¡Uy, aquí sí hay micrófono! Creo que sí. ¡Qué inauguración tan triste! ¡Ey, yo! ¡Quítate, gata! ¡Prendamos fuego a la pista! ¡Mira! Invité a unos amigos. ¡Quieto! Trajimos un montón de cosas para comer. ¡Ay, de todo! Nadie le dice que no a la comida gratis. ¿No? ¡No! ¡Bailar es entrenar! ¡Chá! ¡Chá! ¡Sí! A mí también me gusta menear el cuerpo. ¡Meneo por acá! ¡Meneo para allá! ¡Chacha! ¡No más lo espantó! ¡Así! ¡Oh! Comprobé en un estudio que la música en vivo atrae más clientes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! Los seres humanos aprecian lo inesperado. Justo lo que tenemos en mis juegos. Hay que soplar en el micrófono con aire de los pulmones. Diversión humana, fin de este tutorial. Diversión humana. Me recuerdan a mí. Son muy pequeños, además de divertidos. ¡Todos a bailar! Diversión. Ok. Aquí te avisan antes de... ¡Botones! Ah, mira. Te dicen qué sigue. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Giro! Creo que hay un modo que no te avisa. ¡Impresionante! El de Wario. ¡Dáctil! ¡Táctil! ¡Perfecto! ¡Micrófono! ¡Bien hecho, Pitín! ¡Mmm! ¡Qué bien sopla, Twitter! ¡Táctil! ¡Genial! ¡Botones! ¿Cómo? ¡No! ¡Piernas sexis! ¡Lo! ¡Mandrágoras! ¡Mandrágoras! ¡Lo canceliste! ¡Mandrágoras! ¡Qué están sexis! ¡Magnífico! ¡No pierdas el paso! ¡Giro! ¡Giro! ¡Lol! ¡Excelente! ¡Botones! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Esto sí está! ¡Erechón! ¿Susólo? Güey, ¿no era ahí? ¡Pierda! Murió ¡Uy! Le hice con la... ¡Cula, güey! ¡No! Como es por el culo, cagas por la boca ¡Botones! ¡Maravilloso! ¡Giro! ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Táctil! ¡Toma eso! Ahí decía nada, no tenías que hacer nada ¡Bien hecho! ¡Táctil! Ya no hay imaginación, ya no hay que manipularse al perro ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Tío! ¿Y si? ¿Y si? Siente el ritmo Hay que sacar hasta lo último ¡Botones! ¿No te serías? ¡Ok! ¿Cuál es la serie de kit músculo? Mentalízate así ¿Qué? ¿Qué? ¿No entendí? Eh... ¿Pueden aquí a R1? ¡Uno! ¡No! Si no la esquivas te matas un gol ¡Bien! ¡Aaah! ¡Botones! Tom Matin se llama ¡Botones! Solo es derecha e izquierda ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Botones! ¡Botones! ¿Nunca te pasaste el punch out original de mes? ¡Ay, bueno! ¡Güey! ¡Pero le di al lado! ¡Ay, bueno! No entiendo muy bien ¿Qué tienes que hacer ahí la verdad? Dale al lado izquierdo ¡Pero hazlo en tiempo bien antes! ¿Por qué no te hayan mal? ¡Sí! Debe ser eso ¡Ay! Ya Ya Ahí está, ahora sí Tiende Exacto Suave Suave Se pudo Oh yeah A esta pista está ¡Que revienta! ¡Mira cómo bailan! ¡Qué gran talento de DJ! Otra prueba superada Gracias a mí ¡Ay, neo! ¿Cómo que falta algo? ¿Dónde estará Wario? ¿En serio? Dijo Wario ¡Ánimo! ¡A bailar hasta que amanezca! ¡Sí! ¿En serio? Dijo Wario ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muy bien! No ¿Qué haces gata? ¡Ay! ¡No me voy a hacer supermercado la gata! ¡Hame eso! ¡Sí! ¡Va a jugar! Vamos a ponerla aquí ¡Acampamento Peridoto! ¡Las parrillas ya están listas! ¡Genial! ¿Trajeron la comida? ¡Sí! ¡Penimos salchichas! ¡Y verduras! ¡Yo traje pollo, mi favorito! ¡Y yo traje el pastre! ¡Tengo zanahorias galácticas! ¡Y ostras espectrales! ¡De esas que explotan! ¡Mis zanahorias son radiactivas! ¿También trajiste algo, Ashley? Traje este... Ajo ¡Ay, no! ¡Es una mandrágora! ¡Su llanto puede matar! ¡Biaa! 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 No sé si será suficiente para la parrillada Tranquilo Traje algo más que creo que te gustará ¿No serán juegos? ¡Vamos a jugar! ¡Sí! Mis zanahorias son radiactivas ¡Qué casual! ¡Mi zanahorias son radiactivas! ¡Vaya! ¡Voy, pero! ¡Cotones! Duendes reales captados en cámara Mira cómo es personado ¡Voy a contraizar, contraizar! ¡Oh! ¡Táctil! Está jugando a Magic, dice ¡Mmm! ¡Lol! ¡Celestial! ¡Micrófono! Lo lograste ¡Táctil! ¡Gemi! ¡Botones! ¡Uy! ¡Bien hecho! ¡Va más rapidito! ¡Va más rapidito! ¡Uy sí! ¡Por favor! ¡Más rápido! ¡Más rapidito! ¡Más rapidito! ¡Cuando ella me dice más rápido, por favor! ¡Poy yo me estaba a punto de venir! ¡Delicioso! ¡Táctil! ¿Qué piensas en cosas desagradables? Era flotar, osea, era ponerlo a él en el agua ¡No, wey, 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 wey! ¡Ay, mierda! ¡Ah, qué suerte! No sé por qué, pensé que era el otro wey del soplar ¡Apresúrate! ¡Apresúrate, Peter! Wey, está aquí, espérenme ¡Chau! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Delicioso! No hay que moverlo tanto Sí, bueno, a mí me parece que éste está difícil Pero no hay que estar tan mara ¡Precoz! ¿Cómo? ¡Precoz! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mitrófalo! ¡Lo lograste! ¡No me grites! ¡Qué suerte, cariño! ¡Híjole! ¡Me dijo cariño! ¡No, me lo dijo a mí, wey, calle! ¡Ah, eso está fácil! Toma, es un sartén ¡Ay, wey! ¡No, sí, bien fácil! ¡No, sí, bien fácil! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien hecho! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Ay! ¿Puedes repetirlo? ¡Ay, no! ¡Me ganaste otra vez! ¡Sólo fue un poco de suerte y ya! ¡Deberíamos invitar a Wario para la próxima ocasión! ¡La próxima! ¡Bueno! ¡Miren a Ashley! ¡Le gustó! ¡No dije eso! ¿Nos podemos reunir mañana para jugar juntos otra vez? ¡Sí! ¿Quiénes son esos güeyes disfrazados? ¡Sí! Es raro que aquí los mix fueron seguidos uno detrás del otro Suelen ser en medio ¿Ya? Ahora sí el final Sí me acuerdo que está difícil ¡Está muy perro este! Este es bastante difícil, la verdad Yo lo tuve que repetir y yo maté Muchas veces, sí Porque yo nunca quise usar monedas Si viniste a reclamar tu premio Te tengo una mala noticia El premio es... Mío Mío Y de nadie más ¡Sí! El dinero Corre por mis venas ¡Lol! ¡Lol! A ver... ¡Mamá! ¡Lol! La verdad es un poco más porque esta... ¡Mamá es un poco más! 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 Es como falle en un tan básico Me encanta que sus vidas son barras de oro Apéndice Con calma, eh Pero casi lo tengo Ya es fácil Es lento, es lento Bien jugado Lo dificultado ¿Lo pasaste? Está guido, está bien bueno Así de mordo parece gualuña Elogio Un genio Genial Bien jugado Ahora sí Cuando hace eso no se hace bien Ajá No Ah, huevos Huevos, huevos, huevos Son cinco Son cinco, ajá Oye 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 No 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 ¡Oh! ¿Me estás hablando a mí? ¡No! Me he hecho un flashlight o waster. ¿Qué? ¡Qué rico! ¡No! Me trolleo Huevon No te quedes atras Botones No por lo menos Es muy armado Wey se puede romper No No Es el final boss original No Era aplastar o no? Era muévete decía A ver No Este wey Esta mas feo el de wey Como? Corta los asuntos Mierdador No Uuuu A alguien le llevo un pastel de mierda Mando el cosco Me duele miureta doctor Jeje Botones Que pedo con el tengo wey De hecho es un one y no tengo Eso Eso Jajaja Botones Cómo? Ok? No Con calma No 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 ¡Ay, esto es controles! ¡Botón! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Soplame la vida! ¡Literal! ¡Uy! ¡Bien! Ese se ve complicadito ¡Sí! ¡Apil! Ah, ok, ok, no lo había entendido ¡Hija de su puta madre! Era bait, bro Si puedes, si puedes Ok Ok ¡Uy! ¡No sé por qué no lo ponía! ¡Factile! 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 ¡Huevos! ¡Fonti-Fonti! ¡Ay, Mario! ¡Mario! ¡Botones! ¡No! ¡No me ames! ¡Es muy justo! ¡No me ames! ¡No te despistes! ¡Ay, verga! ¡No me acuerdo cuál es! ¡Es hacer un recorrido que yo recuerde! ¡Un collage! ¡Ah, es esto! Ok, sí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me morí! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡Tres! ¡Nos! ¡Una! ¡Pero! ¡Wha! ¡Pero! Es con el ritmo ¡Ah! ¡Ja! ¡Ooooh! ¡Todo se acabe! Dentro de mí ¡Hijoles! Si quieres, inténtalo de nuevo Me siento deshonrado, pero sí ¡Brindete! Orgullo gamer A ver, oído musical, güey. Es con ritmo. Pero... No entiendo. ¿Te pico decirte bien? Creo que tienes que... Escazar silbatas. ¡No entiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, güey, ¿para que no le des al aliado? Ajá, ajá. Digo, a la unidad, a la unidad neutra. ¡Eso es! ¡Mona, quieres ganarte un dinero bien chingo! Está chido. ¡Sigue así! Ya básicamente se repite. Sí. Hay varios mapas, hay varios mapas. Este, sí varían un poquito. Ese es todo el gameplay de Fire Emblem. ¡Lol! ¡Tú puedes! Es todo lo que hay que hacer, picarla. Sí, mover el mono y picarla. No sé, ¿tú crees que está mamado? ¡Bien! Es que las chichis y la historia, güey, las chichis. ¡Las chichis! ¡Las chichis! ¡Qué gran esfuerzo! ¡Bien! ¿Y cuándo levantas, gen? Ponte a canjear monedas por coleccionables. Pensamos, güey Vinilo, ejercicio ¿Tienes amigos a la mano? No, están Hasta atrás Es que hay una Función, güey, cuando escaneas Amiibos, Wario pinta ese Amiibos, lo dibuja Como que no aplica con todos, ¿no? No, pero varios De los que parece que no se lo aplica Y me da risa que los dibuja bien culeros Y si escaneas uno de Wario, está bien bonito Vinilo, mona pizza, versión japonesa No, 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 no ¿Es cierto? No, 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 no No no, no ¡No! No, no! buena opción de doblaje, me creeran que nunca la he usado ay wey vienen los... la letra está chido eso ¡Gracias al Quby! queremos ver pelos mi tapo 6 mesi este es el minijuego de redoblaje wey, puedes redoblar los... las voces las voces Punta audífonos y graba El archivo de doblaje en un lugar silencioso Para obtener el mejor resultado Posible Nunca lo vi a usarlo yo Dale, puedes decir lo que quieras Ay no, otra vez Este tráfico está horrible Pero ganamos más con tarifas intergalácticas Mira nada más esos láseres Ay, este pasó cerca Tranquilo, Dribble ¿Qué me ves cara de nalga? Oye piénsalo, es un ovni Si te pones a pelear saldrás perdiendo Somos profesionales, Dribble No taimeo Siempre voy tan sentado, Spitz Ven a calmarme Chúpame el pito, por favor ¡Un láser! ¡Esquíbalo! Ay, qué re... Ay, qué re... Hasta aquí llegué Me dejaste bien muerto ¡Se acabó! ¡Me van a conocer! ¡Dribble, prepara la automazuca! Claro que sí, pero quiero una chupadita antes, ¿no? No me voy a quedar de brazos cruzados con tal ofensa Si me buscan, me encuentran Ay, tranquilo Y chúpame la banana, Donke A ver, me he resaltado A ver, me he resaltado No, no Oh, no A ver qué tan mal suena, eh A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada más esos láseres Tranquilo, Dribble ¿Qué me ves, cara de nalga? Oye, piénsalo Es un ovni Si te pones a pelear, saldrás perdiendo Somos profesionales, Dribble Seamos pacientes Siempre voy tan sentado, Spitz Ven acá Chúpame el pito, por favor ¡Láser! ¡Esquívalo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bien! Hasta aquí llegué Me dejaste mi... ¡Se acabó! ¡Me van a conocer! ¡Dribble, prepara la automazuca! Claro que sí, pero quiero una chupadita antes, ¿no? No me voy a quedar de brazos cruzados con tal ofensa Si me buscan, me encuentran Tranquilo, chúpame la banana, donkey A lo mejor no lees, güey Si The Boy estuviera buen doblar Mames, qué culero Calidad de un extrae ¿Casi? ¿Eres casi sí? Este juego debió ser para la 3DS Lo que WarioWare Mufit fue para la Switch Un juego que exprime al máximo las funciones de la consola XD Pues sí, ¿eso fue el siguiente? Pues sí Está bien buena esa opción Güey, nunca la había usado Sabía que existía, pero nunca la había usado ¿Qué otra escena hay, güey? ¡Pete! El Crybor ¡Ah, ya! Ay, Dios Lo más es que sí creo que tendría que mantener un poco más de distancia del micrófono Sí No se te sature tanto Ajá, ajá Ajá, pon el del Crybor porque a él le cambia la voz, vaya A ver, quiero hacer una prueba Quiero que tú dobles al Spitz Vamos a hacerlo de esta forma O sea, casi nada, güey, ¿por qué? No, 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 no Voy a poner el auricular aquí Ok Y así se va a escuchar lo que tú digas aquí Lo voy a pegar mucho Vamos a intentarlo, a ver cómo queda, ¿va? ¿Va? Ok Ok Perfecto, vamos a ver 3, 2, 1 Ponte unos audífonos Ajá Este tráfico está horrible Pero ganamos más con las tarifas intergalácticas Hay que robarles dinero a la gente No, no suena Ay, puta madre, ¿qué fue eso? Se fue la luz Tranquilo, puti Oye, viejo, piénsatelo Es un ovni Si te pones a pelear sales perdiendo Te van a chingar la madre Tienes razón Somos profesionales, Dribble Seamos pacientes Pero yo no tengo paciencia Voy a calmarme ¿Pero qué es eso? Un láser Esquívalo como los Pikachu Ay, puta madre Hasta aquí llegué Se acabó Me van a conocer Me los voy a chingar Todos me los voy a coger a todos Pero, eh, vamos a mantenerlo calma, eh No, no me digas que me calme, pendejo No me voy a calmar No te voy a chupar primero No te voy a dar una chupadita como siempre Tranquilo, Spitz Tranquilo Tranquilézate Tuve que subir mucho el volumen de la compu Para que te escucharas Al inicio no te escuchabas A ver Y yo tuve que hablar más alto A ver, vamos a ver qué tal quedó Una basura Con los dos Mira, nada más esos láseres Tranquilo Que me ves, cara de nalga Oye, viejo Piénsatelo, es un ovni Si te pones a pelear Sales perdiendo Te van a chingar la madre Somos profesionales, Dribble Seamos pacientes Siempre voy tan sentados, Spitz Ven a calmar Chúpame el pito, por favor Un láser, esquí Ay, qué rico Ay, qué bien Hasta aquí ya Me dejaste bien Se acabó Me van a conocer Me los voy a chingar Todos me los voy a coger Claro que sí Pero quiero una chupadita antes, ¿no? No, no me digas que me calme, pendejo No me voy a calmar No te voy a chupar primero No te voy a dar Ay, tranquilo Chúpame la banana, don ¿Qué? Sí, padre Sí funcionó Subir el volumen Sí, de alguna forma Quería que se la chupara Y no se la chupó Estuvo bueno Ya estamos capacitados Para hacer doblaje Sí, güey Llámanos Sony Para Spider-Man 2, güey Te digo, güey La campaña está chida Pero lo que hace especial Este WarioWare También es todo esto que tiene Sí, se leen Deberían dedicarse a ser fan Dime una chupadita primero Ay, Dios mío Ahora yo quiero Ahora yo quiero Ahora yo quiero Ah, yo quiero hacer al Mike Oye, nena, me dicen al Mike Hay que desbloquearlos, ¿verdad? Con el gachopón, ¿no? Sí, con el gachopón Por eso quieren que rejuegues Y rejuegues Una switch El doblaje de Ashley Ajá Yo quiero hacer ¿Quieren doblar ese? Yo, yo sí Yo quiero hacer monstruo ese Yo seré el Red, supongo Ok, ok, a ver Este, pues me voy a quitar los audífonos Una vez Y vamos a poner esto aquí Y a subir mucho el volumen Lo que subes es la ganancia del micrófono, ¿verdad? ¿Cómo? Lo que estás subiendo es la ganancia del Yeti, ¿no? No, estoy subiendo los auriculares Para que se escuche bien Vamos a darle ya Ok, te voy a hacer monstruo Lo conseguiste, Ashley Invocaste a un demonio horripilante No te preocupes Yo te lo traduzco Dice que tiene hambre ¿Hambre? Pobrecito Lleva varios días sin comer Ay, qué rico No puede ser La culpa es del conde Boraloto ¿El conde Boraloto? No lo conoces, Ashley Es el demonio más hambriento del mundo espectral Es insaciable Mientras más come, más hambre tiene Y se roba la comida de todos Ay, qué rico Tranquilo, te ayudo ¿Te vas a enfrentar al conde Boraloto? No, no, no Es un demonio escupefuego y... Da miedo Tengo que ir yo también Obvio Necesito una escoba ¡Listo! No temas Yo me encargo de derrotar al conde Espérame aquí, ¿de acuerdo? No, no, no Dale en su madre, güey Dale en su madre, güey ¿Pero si puedes hablar? Ay, creo que eso me sincroniza Ay, güey, hace la red va a estar difícil Tiene mucho diálogo A ver, quiero escuchar La versión con el gemido Como que tiene un tantito delay Sí, es que hay delay Te llega tarde No mames No mames No mames No mames, güey No te preocupes, yo te lo traduzco No te siente hambre Pobrecito, lleva varios días sin comer No puede ser El conde Boraloto El conde Boraloto No lo conoces, Ashley Es el demonio más hambriento del mundo espectral Es insaciable Mientras más come, más hambre tiene Y se roba la comida de todos Tranquilo, te ayudo ¿Te vas a enfrentar al conde Boraloto? No, no, no Es un demonio escupefuego Y da miedo Tengo que ir, yo también Obvio Necesito una escoba ¡Listo! No temas Yo me encargo de derrotar al conde Espérame aquí, ¿de acuerdo? No, 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 no Dale en su madre, güey Pero si puedes hablar Mira, a ver Yo quiero grabar primero a Ashley Para que Niri se prepare para este red Ay, güey, va a estar difícil Pero dale Y más con el delay Lo conseguiste, Ashley Invocaste a un demonio arripilante No te preocupes Yo te lo traduzco Dice que tiene hambre ¿El conde Chupaloto? Pobrecito Lleva varios días sin comer No puede ser La culpa es del conde Boraloto ¿El conde Chupavergas? No lo conoces, Ashley Es el demonio más hambriento del mundo espectral Es insaciable Mientras más come, más hambre tiene Y se roba la comida de todos Tranquilo, chupala ¿Te vas a enfrentar al conde Boraloto? No, no, no Es un demonio escupefuego y... Da miedo Tengo que ir yo también Sí, necesito que se la chupes Listo No temas Yo me encargo de que Red se la mame bien rico, mamón Buena suerte Pero si puedes hablar Eh, prepárate ¿Qué nombre le pusiste al demonio? Chupaloto El conde Chupaloto Ok, ok, ok El conde Chupaloto Muy bien Déjame me preparo para... Ay, güey, déjame quitarle esto al micrófono ¿Quién? ¿Así? A ver, habla Nevi Hola, hola, probando 1, 2, 3 Habla otra vez Hola, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ok Acuérdate que tiene un poco de... Tienes delay Entonces como que trata de anticipar cuando va a hablar Red Va a estar bien, cabrón Pero sí, lo intentaré Lo lograste, Ashley Te cogiste a un demonio ¡Bien hecho! No te preocupes Yo te lo traduzco Dice que tiene ganas de coger ¿Hambre? Pero que lleva varios días sin coger No puede ser Es culpa del conde Chupaloto ¿El conde Boraloto? ¿No lo conoces, Ashley? Es el demonio más cogedor del mundo cogelible Es insaciable Mientras más coge, más coito tiene Y se coge a los demás Tranquilo, te ayudo ¿Te vas a enfrentar al conde Chupaloto? No, 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 no Es un demonio Escupe fuego y escupe seme Me da mucho miedo ¿Qué? Tengo que ir yo también Obvio Necesito una escoba ¡Listo! No temas Yo me encargo de derrotar al conde Espérame aquí, ¿de acuerdo? Buena suerte ¿Puedes follar? A ver, para todo, por favor A ver el resultado final Vamos a ver el resultado final Tómenle clip, banda, por favor Se viene un clip legendario Si quedó bien, claro Lo lograste, Ashley Te cogiste a un demonio ¡Bien hecho! No te preocupes Yo te lo traduzco Dice que tiene ganas El conde Chupaloto Pero que lleva varios días sin coger No puede ser Es culpa del conde Chupaloto ¿El conde Chupalvergas? ¿No lo conoces, Ashley? Es el demonio más cogedor Del mundo cogerible Es insaciable Mientras más coge Más coito tiene Y se coge a los demás Tranquilo, Chupaloto ¿Te vas a enfrentar Al conde Chupaloto? No, 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 no Es un demonio Escupe fuego Y escupe seme Me da mucho miedo ¿Qué? Tengo que... Sí, necesito que se la chupes No temas Yo me encargo De que Red Se la mame bien rico Mamón Dale en su madre, güey ¿Puedes follar? Está bien culero, güey Está bien culero Es lo más horrible Que he visto en mi vida YouTube en 2003 Sí, sí Es YouTube en 2006 2007, güey Sí Güey, esto me recuerda Narumex de Hinata Deja de pensar en tener bigote Y presta atención Vas a estar con Inuyasha Qué chico insecto Está culerísimo Épico, épico Lo único es que así Se me llegó tarde al inicio Sí, es que llega con delay Gracias yo, Fox Cada quien hace su parte Del trabajo Y en la escuela lo juntamos Sí, sí Básicamente Arte Un buen de chupaloto Pues supongo que aquí Lo dejamos, ¿no? Ya, ya Ya con el doblaje Alcanzamos top en ese string Ya todo lo demás Vas así hacia abajo Estuvo bien divertido La verdad Bueno, anda Ya sé cómo gime el Fanta Para después Dale su madre, güey Dale su padre, güey Así se cursean juegos, gente Doblaje hecho en Metapod Studios Ponen aquí Por sensaciones Metapodianas Con sensaciones Metapodianas Oh, no Manda ¿Quién hace mejor doblaje? ¿Metapod o los Urban? LOL Mira, aquí está El porno que me dijo Nibi Que tengo aquí Sí, güey Un gantai ¿Eres un pervertido? Oh, David Yuki Gracias Gracias Doblaje Latam Un doblaje español 0 Doblaje Latam LOL Muy bien, Puzz Espero que se hayan divertido Con el WarioWare Dios mío Está tremendo Este pinche juego Es muy divertido Fue bueno, anda Yo sí me arrepiento Yo sí me arrepiento De no haberlo comprado físico En su tiempo Yo sí lo tenía físico Yo tampoco lo compré Fue ya cuando La 3DS estaba De hecho, sí O sea Estaba muriendo Porque de hecho Por eso En varios microfuegos Sale la Switch Este juego es de 2017 Sí, es de 2017 Muchos se preguntaron Eso de que Si había salido La Switch Por los minijuegos Y sí, ya Sí Estos fueron De los últimos Junto con el Juego ese del Sushi Y el Persona Q2 Güey, el H Lo hiciste Que nos vemos Con Aristopult LOL Ese juego Está prohibido Aquí Prohibido Está en juego Y no se puede jugar Esa cosa aquí Un día hay que revisitar Este juego E intentar hacer Los doblajes Hay que conseguir Un safe file Que tenga todo Desbloqueado Entonces Sí, hay que conseguir Hay que doblar Toda la cinemática El pedo es el delay Sí Si Si desbloqueamos La intro Güey, hay que intentar Hacer el poop El poop hispano Estaría de huevísimos Bueno, gente Se la lava ¿No ves esta? Esta de aquí Se la chupan Oh, no No Bueno, good bye.